Hoy una mujer que tiene una familia, que tiene libertad y todas las víctimas merecen una hoja en blanco. A ver, levante la mano quienes tienen una hoja en blanco, quienes dicen con nosotros, todas las víctimas merecen una hoja en blanco. Y mientras cantamos esta canción que compuso la Sonora Dinamita, nuestra aliada número más grande, qué bárbaro, son muchísimos, y que pudieran junto con ellos, vamos a hacer un avioncito de papel. ¿Por qué? Porque en una hoja en blanco, ¿saben lo que escriben las víctimas? Sus sueños. Y tú también tienes sueños. Y tenemos un gran sueño que es México sin esclavitud. Por eso vamos a hacer un avioncito mientras oímos esta canción y que bailarla. ¿Cuántos van a hacer un avión? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo porque al fin vamos a aventar. Es una campaña internacional de CNN, Fly to Freedom. Una campaña de los sueños van a volar a todo el mundo, los sueños de las víctimas. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a la Sonora Dinamita. Gracias Sunduri. Sunduri tiene una nueva historia. Toma tu hoja en blanco, Sunduri. ¿Se acuerdan que ella escapó de una planchaduría donde estuvo esclavizada? Y hoy es una mujer que tiene una nueva historia. Gracias por daros esos ejemplos, Sunduri. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!